como están espero que bien hoy le vamos a mostrar una colección que salió el año 2013 así es de los super funky punk y éste vendía por llaveros y tamitazos salían engremizados abritas y son les pero ten pero había llave 2 en el 2013 pero yo no tuve ya que no lo sé si gané el cupón cambiado y no lo canje y no decudo bien pero están pareces estos tazos antes son de plásticos no tiene más plástico que metal ven así que comencemos pausa bueno ya le puse pausa así que vamos a mostrar estos tazos bueno aquí tenemos este sol están por aquí y es dicho y es mi ley yo lo llamo smiley pero éste ya lo tengo repetido también este este pero éste es más ruidoso que éste éste está bien conservado y este es muy este en lo cual me quedo me quedo con éste no lo quería en blanca pero no lo voy a implacar así que se va para afuera aquí tenemos a jumper pony emma y de los metálicos tengo estos dos ah espérenme olvidemos el metálico que da dishi en robot pero voy a mostrar este aquí tenemos a clanky clanky bueno bueno ya encontré un tazos que es boni es un clásico pero es web para que está bueno amigos eso es todo olvide mostrar dishi pero no importa fue un vídeo corto así que dale like suscríbase y nos vemos hasta la próxima adiós